Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino De la vida no me asombro Mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mi sueño eminente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna vida le encontran Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan Yo quiero ser un triunfador El amor y el de verdad De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor De la vida y del amor De la vida y del amor